Nos encontramos con el Intendente de Naranjal, el señor Eduardo Shafra, y vamos a hablar específicamente sobre hoy, el cumpleaños, y qué se inauguró, qué pasó aquí en Naranjal, Eduardo. Buenas tardes, Blanca. Bien, en conmemoración a nuestro aniversario, a nuestra semana de aniversario, lo que hicimos fue un lanzamiento de una zona industrial que en realidad ya tenemos una industria instalada ahí, que es Cofordini, y con la ubicación de esa industria en ese local, se ha decidido designar esa zona como un área industrial. Le hemos hecho algunas gestiones con apoyo de algunos amigos y de personas que trabajan con investidores. Tenemos un apoyo bastante grande también de Red X. Carlos nos ha apoyado bastante en ese sentido, vino, conoció todas las situaciones, la zona, evaluamos un poco lo que es todo el tema logístico, todas las potencialidades que hay, y hoy se está lanzando eso ya con la instalación de una empresa de partes, autopartes, que trabaja con eso, y ahí hay una primera etapa de 16 hectáreas, y ya la próxima semana se van a estar comenzando los terraplenes y cosas para la instalación, y tenemos perspectivas de algunas empresas más que estuvieron hoy, y que deben estar confirmando en los próximos días su llegada a Naranjal. ¿Podríamos decir que es uno de los objetivos del Intendente de la región, de las cooperativas, poder traer inversionistas aquí en nuestra región? Exactamente. Nosotros lo que siempre buscamos es tratar de cuidarle a nuestra gente, y una forma de cuidar mejor a nuestra gente es conseguirle fuentes de trabajo, traer empresas para que le dejen a nuestra gente de aquí, que queden aquí, y estamos bastante seguros que con esas empresas que ya están confirmadas y las que van a venir, vamos a poder recibir más gente de la zona o de otros lugares que quieran venir a vivir a Naranjal. Necesitamos que vengan, aquí es el mejor lugar del mundo para vivir. Y entonces estamos muy contentos por lo que pasó en esos días, por lo que se ha culminado hoy, y agradecerle a cada uno de todos los actores que están ahí, empeñados en que eso sea una realidad. Y tal es la gente para la fiesta de la costilla mañana, ya está toda condimentadita, esperando, descansando, y lamentablemente no podemos decir que hay más para vender, ya vendimos todito, está faltando todo, es un buen problema. Pero le invitamos que venga, independientemente, que no pueda comprar su adhesión todavía, si por ahí puede venir, tenemos asado, acoplamos a las mesas las personas que tienen menos gente, van a probar, por lo menos van a probar la costilla, y van a disfrutar de una linda fiesta. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, nos encontramos con el señor Carlos Paredes, viene aquí en representación a REDEX, o Ministerio de Industria y Comercio, y hoy queremos conocer su opinión con respecto a este lanzamiento del parque industrial aquí en Aranjal, y toda esta gran movida que está realizando el Ministerio para atraer a inversionistas. Hola Blanca, un gusto. Realmente estamos en una oportunidad muy favorable para la llegada de inversión extranjera. Estamos en un trabajo sostenido en los últimos cinco años sin parar, sin descanso. Fin de semana estamos acá, lejos de la familia. Pero vale la pena porque vemos la cantidad de gente que está llegando con ganas de conocer las oportunidades, aprovechar justamente la buena predisposición de la mano de obra que tenemos a nivel local, el apoyo de las autoridades que es realmente muy bueno. Así que estamos en un cúmulo de cosas, estamos coronando hoy ya con la concesión de un condominio industrial a favor de varios empresarios que llegaron acá. Así que esto de aquí a unos meses y unos años va a ser realmente un polo industrial fantástico, sumado a la cuestión logística que está llegando la ruta de asfalto después de muchos años de conseguir este logro. Bueno, hace tiempo que estuvimos vos trabajando para atraer a inversionistas y promoviendo para hoy fuera y dentro del país. ¿Cuál es la política que todo el mundo quiere saber? ¿Qué es lo que va a pasar después de mediados de agosto? Perfecto. Tenemos una nueva ministra, la doctora Liz Kramer. Esto va a seguir, seguro. Se va a fortalecer lo que tenemos y se va justamente a mejorar las condiciones para atraer más inversiones. Nosotros tenemos que seguir vendiendo a un país serio, un país diferente, un país con un nuevo chip, un país con mejores oportunidades, mejores costos. Por eso, sobre todo, es una alianza ganar-ganar. Acá no pierde Brasil, no pierde Argentina, no pierde Paraguay. Ganamos todos, ellos ganan competitividad y nosotros ganamos empleo, que es justamente lo que estamos buscando. Así que eso lo entendieron los hermanos brasileros que están acá en la zona fronteriza, lo entendieron los colonos, lo entendieron las autoridades, los empresarios que están llegando. Así que eso realmente es lo que estamos buscando, que todo el mundo pueda aprovechar las oportunidades que nuestro país ofrece. Carlos, más allá de que hoy es el día lindo, porque bueno, están todos de amores, digamos, porque comienza un nuevo emprendimiento. ¿El Ministerio va a seguir dándole ese apoyo al empresario en todo este camino, por lo menos hasta que empiece a funcionar? Sin duda, sin duda el Ministerio va a cumplir su rol. Estemos nosotros o esté otra gente, esto va a seguir. Se ha instalado justamente la generación de oportunidades para más empresarios y para otras empresas en esta zona. Así que estamos seguros que nosotros vamos a hacer la piedra que va a iniciar, pero esto va a continuar y todo el mundo va a entrar en un nuevo ambiente de negocio que es lo que buscamos. Como Naranjal, en el corazón logístico de Alto Paraná, justamente con la nueva ruta que va a Asunción, van a conectarse con lo que es el sur de Brasil y van a tener un enclave fantástico para todo lo que significa oportunidades de negocios. ¿Algo más que quiera hablar? Un gusto, Blanca, y los felicito porque siempre están trabajando hace unos buenos años, tan jóvenes ustedes, están siempre en toda la actividad agropecuaria. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos encontramos con el señor Darcy Bortoloso, presidente de Cooperativa Copronar. Y hoy vamos a hablar un poco sobre este nuevo emprendimiento que es el parque industrial aquí en Naranjal y también de las industrias que hoy están ingresando aquí en Naranjal. Don Darcy, ¿cómo se siente? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo trabajo que usted está llevando a cabo aquí en Naranjal? Queremos primeramente saludar a la gente que asiste a tu programa. Decir que nosotros nos sentimos muy contentos por hoy poder dar inicio a nuestro parque donde vienen los empresarios para hacer sus inversiones, donde van a generar un montón de empleo para la gente y también producir, la industria produce. Y nosotros somos más felices que nunca porque también nosotros, como Copronar, nosotros también ahí en este parque iniciamos nuestra industria. Entonces nosotros somos los pioneros que iniciamos el tema de la industria, ahora se acopla a las demás empresas, hoy se inaugura oficialmente el parque. Yo creo que Naranjal está cumpliendo su misión de felicitaciones a nuestro intendente, a nuestro municipio por traer los empresarios y disponer un lugar donde la gente puede venir y producir, no solo para el país Paraguay, también para la exportación. Ahí generamos mano de obra, generamos nuestro producto, podemos transformar nuestros productos aquí, llevar la materia prima y transformar. Eso es lo que nosotros buscamos mucho. Y como cooperativa siempre buscamos la diversificación y creo que la industrialización hace parte de eso también. Es importante, nosotros vemos por la industria que hoy no vendemos solo los granos, vendemos dos productos más. Y yo creo que la industria va a ser lo mismo. Es importante para nuestro municipio y para toda la región, no solamente yo creo para el departamento de Alto Paraná. Es demasiado importante nosotros tener una área limitada, delimitada, vamos a decir así, donde va a ser el local de las industrias. Bueno, y como pionero, tanto de traer la primera industria aquí en Aranjal y también el parque industrial, creemos que eso van a tener retorno inmediato, tanto los que están llegando como los que pueden llegar, porque por ejemplo, Santa Rita todavía no tiene esa apertura, Santa Rita y otras ciudades no tienen esa apertura, que la intendencia más ustedes le están dando. Eso ya dio fruto desde hace poco, desde hace tiempo. ¿Cómo vino la mano? Yo creo que en Aranjal se destaca un poco desde el momento que hicimos una parcería entre la cooperativa y la municipalidad. Buscamos hacer las cosas en conjunto, luchamos por nuestro municipio. Yo creo que tenemos que felicitar también a nuestro intendente por participar, buscar. Nosotros siempre estamos juntos desde nuestro camino, que fue una batalla incansable para conseguir. Sabíamos que a partir del momento que teníamos un camino de todo tiempo, teníamos que ir a llegar a las industrias. Por eso planificamos también. Yo creo que un poco la planificación también de nuestro municipio, que hicimos en conjunto con todas las autoridades, es delimitar una área donde la gente sepa que hay una área industrial. Y en esa área industrial tenemos que dar a la comunidad de tener energía eléctrica, agua, el camino. Yo creo que todo eso facilita también el tema de los impuestos. Tenemos que facilitar a la gente que quiere venir a invertir acá. Y nos sorprende la cantidad de empresas que nos visitan los últimos días, empresarios de varios rubros que quieren venir y instalarse, a presentar sus proyectos. Y nosotros siempre le damos la máxima de atención porque sabemos de la necesidad que nosotros tenemos, de tanta gente que nos pide para trabajar y tenemos que buscar alternativas. Yo creo que Naranjal está buscando, está desplegando para un futuro próximo, tener muchas industrias. Y como estamos centralizados también en un punto importante que tenemos que, estamos divulgando muchísimo eso, estamos centralizados acá en el centro de Alto Paraná y creo que es importante también todos estos caminos alternativos que se tienen. Los empresarios miran mucho eso también. La salida, la entrada, los caminos, el aeropuerto, la cantidad de manos de obra, la localización. Ellos miran mucho eso también. Y además de eso, la atención que tenemos también que dar a la gente que viene de otro lado, de otros países. Y no es solo de Brasil, acá viene de varios países. Viene de Rusia, de China, de España, de varios países, de Argentina. De todos lados vienen empresarios. Y nosotros en los últimos tiempos estamos disponiendo mucho de tiempo para atender a esa gente. Que ellos que llevan las inversiones para nuestro municipio y para nuestro país. ¿Recibieron el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio? Así mismo, hoy estaba presente, Carlos. Yo creo que es importante también el apoyo del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno del municipio. Yo creo que todos tenemos que luchar juntos si queremos conseguir atraer a las industrias. Porque uno solo no consigue, pero varias entidades de órganos, de entidades públicas que participan, yo creo que facilita a toda la gente. Yo creo que tenemos que ser honestos, tenemos que ser claros, para que la gente venga y confíe en nosotros para poder hacer sus inversiones. ¿Algo más que quiera agregar? No, solo aprovechar, felicitar los 28 años del municipio, que se cumplió ese año también. Felicitar a toda la gente del municipio. También hoy eso cumple, por eso también acá estamos. Acá mañana tenemos la fiesta de la costilla, también un lindo evento. Queremos felicitar también al pionero acá, el colonizador, el señor Vili Ludecki, que mañana cumple su cumpleaños también. Yo creo que estamos en armonía entre todos y así tenemos que ser para seguir adelante. Y agradecer por Dios por nosotros poder estar aquí y llevar adelante tantas oportunidades que tenemos de llevar a la gente todo lo que nosotros buscamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.